qué tal buenas tardes buenas noches mi raza ya son noches se está haciendo noche acá por el valle central de california pues nomás quería hacerles un pequeño y humilde vídeo mi raza yo soy persona de que no me gusta tomar fotos o vídeos de otro canal para opinar o comentar ya que se está opinando mucho acerca de del mentado good morning o como se le dice al vato ese de texas que acaba de matar a su esposa y al amante aquí les voy a hacer un pequeño comentario un pequeño una pequeña observación si ven el motivo y la importancia de que siempre siempre como pareja como como personas adultas mi raza y para todos los matrimonios que están en unión libre que no respetan a su pareja eso se llama adulterio y sin mal no recuerdo está en efesio en hebreos 95 por ahí que por eso tienes que respetar al marido y muchas personas muchas personas no no voy a decir yo que se aprovechan o que hacen por sacar vistas y sacar provecho de los vídeos pues yo mi opinión mi raza es de que la mujer se fue con pecados de adulterio cometió adulterio porque la biblia prohíbe el adulterio y no sabía amar a dios sobre todas las cosas es lo malo de las parejas que hoy en día hay de que por ganarse un like por ganar un peso que pueden ganar pueden ganar mucho dinero si la biblia dice que no hagas riquezas aquí en la tierra ahora el muchacho también sabía que la muchacha estaba casada que era una mujer prohibida es lo más usual para toda una mujer que ya no quiera estar con su pareja que aunque no estén casados que sean que sean juntos en unión libre y ya no quieran estar con ellos háblenle al derecho y sabes que mira yo quiero hablar contigo por esto y por lo otro ya no te quiero voy a ir con otra persona para que eviten este tipo de tragedias porque miren así nos ya estuvimos una reunión entre parejas así y pues es bonito conversar y que es y si es cierto lo que dijo una pareja nosotros no nos acordamos de dios no nos acordamos de ir a la iglesia no nos acordamos de ir a misa por estar en la vagancia por andar en los nightclubs por andar en los lugares que no debemos de andar dice nos olvidamos de lo más importante que es dios que es la casa de dios la santísima iglesia católica yo soy católico me casé por la santa iglesia católica mi raza y les voy a decir una cosa que yo veo la presencia de mi señor jesucristo yo no ocupé de irme a una secta de irme con un pastor yo dejé los malos hábitos los vicios de tomar alcohol de andar haciendo cosas que no debía lo dejé atrás por amor a cristo y por amor a mis hijos y por amor a mi esposa que ya ahora sí somos esposos marido y mujer casados a la santa iglesia católica esta persona muy joven no no voy a hablar mal de ella pero no conoció el amor de dios no conoció el respeto y si tú que estás atrás de esta que tú miras el vídeo aunque muchos no miran mis vídeos porque dicen que son chafas y que no tienen vistas si tú eres una mujer que estás en unión libre y tienes una pareja que te da de todo se mata trabajando que se va a trabajar desde las 5 de la mañana o trabaja de noche y está siendo infiel mejor habla con la verdad habla con la verdad porque vas a destruir la vida del hombre tu vida y la del amante y la de la demás familia esa es mi recomendación y mi consejo si ya no quieren estar con una persona con él con la que tienen esa relación son tontas porque a veces tienen vatos que les dan todo y se van con un alcohólico con un drogadicto que porque las chacalean más bien y dejan el pan por lo peor entonces esa es mi recomendación mi raza hacer que sin adiós no ocupan de irse a la iglesia católica es la única que fundó jesús mateo 16 18 y también está timoteo 3 15 que dice que es columna y barbarte de la verdad no caigan en el adulterio respétense si se van a ir a andar con otro y revolcándose con uno y con otro quédense solteras no se junten no se casen para que no pasen tragedias como la que pasó en texas con este este muchacho que acabó con la vida de esos dos y ahora pues él ya tiene que pagar en prisión la mujer deja esa esa amargura como por ahí un vídeo que él subió que iban a ser infelices pero miren a ella la mató a tiros a la amante y lo mató a tiros y él se va a quedar en prisión por el hecho que hizo y todo porque porque las mujeres muchas no todas no voy a generalizar muchas de las mujeres no les importa meterle el cuerno al marido mientras está trabajando y como sucede de la manera que las mujeres salen vestidas a la calle que van con su pantalón licra a la calle enseñando lo que ya saben entonces respeto es respeto si ya tienen una pareja ya tienen un 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 novio respetenlo si ya están comprometidas con una persona respetenla cuídenla porque miren las tragedias pasan en un ratito las tragedias pasan en un rato mi raza que necesidad tienen si ya tienen un vato si ya están casadas con un vato ya están juntas ya lo eligieron ya ya eligieron eso enseñenle a sus hijos a que valoren a que respeten estoy hablando de ese tema del muchacho y les meto uno que otro porque se habla se habla hay que hablar abiertamente con mis con los hijos de uno porque miren yo tengo mi niña hay otro caso que también pasó de una niña de 12 años pero no es no es el caso de todos modos esa niña de 12 años que andaba haciendo en la calle a las horas de la noche donde están los padres que pasó pasó la tragedia ahora si salieron los papás a decir hay mi hija hay porque me la hicieron porque el otro cuiden a sus hijas cuiden las de que no cometan adulterio pecado como dice corin primera de corintios 6 18 huyan de las raciones sexuales instruyan a sus hijos padres y mujeres respeten a sus maridos respeten a sus maridos como cristo ama a su iglesia si no tienen a cristo en su corazón y en su mente siempre van a estar con la infidelidad con cosas materiales que quieren ganar cosas materiales tener riquezas aquí en la tierra y no en el cielo hagamos riquezas en el cielo donde está nuestro santo padre que es dios un solo dios dejen de andar haciendo adulterio no hagan adulterio si están casadas y ya no quieren a la pareja por lo que sea borracho drogadicto o lo que sea hable derecho y díganle mira sabes que por esto y por esto se va a acabar yo pienso tener otra relación para que no caigan en el pecado de adulterio y miren que le pasó esta muchacha pensó burlarse del hombre pensó burlarse de él porque andaba con otro y miren donde acabó tres metros bajo tierra junto con el amante que dios los tenga en santa gloria solamente dios juzga y sigan adelante los consejos de dios y pues hay que seguir para adelante en el nombre de cristo jesús y la santísima virgil maría ánimo buenas noches saludos de ave fénix ánimo